Con nosotros, Giancarlos Mejía, en un partido bastante importante para los Tigres, Giancarlos. Pero además, tú has venido siendo uno de los televistas más importantes del equipo. Y en este juego, pues, sacaste un cero muy, muy importante, muy significativo. Y luego saliste en el próximo inning. Así que háblanos de lo que significó para ti este momento. Bueno, para mí fue de mucha importancia tener esa oportunidad, ya que llevo un rol que hasta ahora me han dado, menos de la confianza de la senadora octavo inning. Y me sentí muy confiado, más porque me dieron la confianza de entrar en ese inning, en el séptimo inning, con base llena, a ayudar a mi equipo y a mi compañero, que tanto ha hecho por nosotros. Fran Reynlanda para Fran Nueve Deportes. Ese turno frente a Rodolfo, base llena, 3 y 0, donde el árbitro tal vez no tenía la mejor zona precisa. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento y cómo pudiste ajustarte para sacar ese ponche? Mi ajuste siempre fue el mismo. Yo no lo cambié, no cambié el plan. El plan era atacarlo, seguir tirando strike, poder tirar strike. Ese era mi plan. Siempre fue así, en 3 y 0, claro, hay presión, pero yo no la sentí que la tenía. Yo siempre trato de que la presión la tenga al contrario, que es mi adversario, que es el bateador. Entonces, yo estaba confiado en que si podía lanzar ese picheo en 3 y 0 de strike, yo podía ganarle. Saludos, Juan Carlos, Adán Soriano de Mezcla Deportiva. Relevaste a un compañero, como el caso de Jonathan Aro, un relevista efectivo, uno de los más efectivos del equipo. Te tocó una responsabilidad bien grande. ¿Tu mentalidad al entrar con bases llenas, dos outs, en un momento tan clave para el equipo? Mi mentalidad fue sacar ese bateador de Aro. Porque si yo sacaba ese bateador de Aro, le daba la esperanza al equipo para que pudiéramos ganar. Y, claro, ayudamos a Aaron, que se ha pasado tanto con nosotros los relevos, haciendo un buen trabajo. Rafael Lara, Adán Deportes. Felicidades por la victoria. Un partido crucial en Estados Unidos que ya es un manichal, pero también pendiente a la pizarra de San Francisco. ¿Cómo fueron los cambios en el Logao Azul al darse cuenta que ya el escogido perdido ya solo le daba un ánimo extra al equipo azul? Los ánimos fueron más. Hubo más motivación, no te lo puedo negar, porque se vio de lejos cuando ellos, cuando dijo final en la pizarra. Pero estaban no concentrados en ganar el juego, porque si no ganaban el juego no iba a haber una diferencia en que ellos perdieron. La mentalidad siempre fue ganar. Y, claro, hubo mucha más motivación al ellos perder. Mejía, ¿cuáles fueron los picheos que usaste con Roel Santos? Usé mis cinco. Fueron mis tres primeros picheos. El tercero yo entendía que era strike, que era un pájaro canto bola. El siguiente fue reta. Ya en 3-0 estaba lanzando reta afuera. Lancé dos retas afuera. Y de la tercera también fue reta un poquito alta afuera. Giancarlo, ¿qué tan confiado hay que entrar en ese momento, en esa situación en la que entraste, para poder dominar, olvidarte quizás de la vibra que hay, y de la emoción de los fanáticos, y quizás también de los corredores, y enfocarte en el bateador que tenías enfrente? Bueno, yo entré todo el tiempo pendiente a que yo iba a sacarle a ese bateador. Me metió en una situación muy apretada, que era a favor de ellos. Pero aún así, yo nunca sentí esa presión de yo fallar. Yo sentí la presión de que tenía que lanzar a strike. Y lo ejecuté, gracias a Dios, y pude hacer el ajuste después de 3-0. Gracias.